así va el pavimento aquí en el kilómetro 15 en la vía a tierra alta ya está a un 50% prácticamente los 350 metros ahí la primera placa es del lado derecho yendo de montería hacia tierra alta ya el cemento rígido ya está en un 85% aproximadamente para luego trabajar en la segunda placa y con ello completar los 350 metros que tiene este sector de aquí del kilómetro 15 que se quedó sin pavimentar en aquel momento cuando la vía tierra alta valencia fue mejorada hace ya unos cinco o seis años el gobernador de córdoba orlando benítez se apropió de esta obra y hace 15 20 días anunció la primera piedra y ya hoy realmente avanzado bastante rápido los trabajos aquí en el kilómetro 15 aquí observamos un árbol que se cayó ayer pero ya fue también superada esta emergencia un árbol de campano que cayó en la vía y tuvo el tráfico paralizado en el día anterior con edison rojas querguelen la información para canal córdoba canal cnc y